Porque pese a que fue declarado Benemérito de la Patria, existe desde hace más de 72 años dos decretos de la Junta Fundadora de la Segunda República que se mantienen en vigencia y mediante los cuales fue declarado traidor a la patria. Y esto debe eliminarse y por eso he presentado ese proyecto de ley para que los diputados y las diputadas procedamos a hacerle justicia.